El doctor José Chabasco Piedra, exoficial mayor del Congreso. ¿Qué tal, José? Buenas noches, gracias también por estar con nosotros. El hombre que conoce pues todos los tejemanejes dentro del Congreso. La palabra tejemaneje la empleo, quizá no debería haberla empleado, bueno ya lo dije, pero no tiene ninguna connotación malosa, para nada. Tejemaneje entendido como forma de hacer las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Son dos casos. Primera pregunta para ambos sería la siguiente. ¿Ameritan estos casos que abran una investigación a la Comisión de Ética? Hace por favor. Mira, en principio creo que por parte de la bancada de Fuerza Popular ha habido una respuesta inmediata por la cual al parlamentario lo han sacado con fuerza. Es decir, no ha habido un debido proceso, no estoy entrando al tema de fondo, pero creo que los parlamentarios y los grupos parlamentarios deben cuidar el debido proceso a toda instancia. Siempre hay un periodo en el cual se le escucha a la persona, hace sus descargos o toma una decisión. En este caso no ha sucedido. Si no es cierto la denuncia es bastante grave, y creo que todas las denuncias deben investigarse, eso no implica tomar un prejuicio. Hay que establecer las cosas con calma y el parlamento tiene sus mecanismos por los cuales puede realizar las investigaciones y las sanciones pertinentes. Y de ser el caso un tema de carácter penal, acudir a las instancias judiciales correspondientes. Pero además hay otro, ya entra en el tema de la investigación, ¿no? Se habla también que los fondos por los cuales se edificó este negocio, ¿no? Este hotel, era producto de un préstamo del gobierno regional que estaba dirigido a asuntos de carácter agrícola, ¿no? También habría que investigar todos estos temas para ver si fueron utilizados adecuadamente los créditos que en su momento se sentuvo. Ahora, la Comisión de Ética del Congreso lo acordó investigar de oficio, pero ya había investigado a este congresista. Y eso lo dijo el mismo congresista aquí, aunque en esa ocasión se informó que se archivó el informe llamado informe de calificación. ¿Qué es un informe de calificación, Jorge? El informe de calificación es el informe previo que realizan los técnicos de la Comisión de Ética para ver si amerita o no una profundización de la investigación, ¿no? Correcto. José, has hablado del debido proceso, que supuestamente no se habría cumplido en la bancada respectiva. Entre otras cosas porque el tipo, el congresista, no estaba en Lima, y porque además se ha habido una gran celeridad. Pero ha sido expulsado. Efectivamente. Y efectivamente, para todos los efectos dentro del Congreso, él ya no pertenece a esa bancada. Ya no pertenece a la bancada. Va a formar parte por el momento del parlamentario sin bancada. Tiene la posibilidad de poder estar en otra bancada que la acoja, ¿no? Sin embargo, José María, yo creo que es importante el reflejo del Congreso para investigar, pero hay que tomar estas cosas con mucha mesura, ¿no? Creo que la investigación sí es importante y pertinente, pero tampoco podemos entrar a una especie de juzgamiento, solo conociendo una denuncia periodística, porque este tema es muy serio, muy delicado, y entiendo, pues, que el parlamentario va a tener que dar explicaciones detalladas sobre el particular, pero también aquí tiene que ver mucho el tema político, ¿no? La decisión de Fuerza Popular en expulsarlo en forma inmediata, aparentemente, sin un debido proceso, no estaba en Lima, implica, pues, que estamos en una época electoral, implica que quieren un poco deshacerse, ser muertos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para evitar algunas implicancias de carácter político al interior de su... y de cara a las próximas elecciones, creo yo, ¿no? En el Congreso peruano... Si mi memoria no registra un reflejo tan rápido para deshacerse de un miembro de alguna bancada, siempre las bancadas han realizado, se han tomado su tiempo en escuchar, en evaluar... ¿Es el caso más grave de los que usted tiene memoria? Quizás sí, desde el punto de vista mediático y de lo que significaría el... Recordemos lo que pasó con el hoy día congresista León. Así es. En su momento, cuando era ministro, hubo una denuncia contra él, hubo algo parecido a esto. Así es. Parecido. Parecido. No digo similar. Se armó un gran escándalo mediático también. Hubo investigaciones. ¿En qué quedaron esas infecciones? Nada. Quedaron en nada. Y hoy día es un congresista. Así es. Y nadie le puede sacar en cara a eso. Y reelecto. Relecto. Nadie le puede sacar en cara a eso porque hubo todas las investigaciones del caso. Claro. Por eso es que hay que tomar esas cosas con pinzas. Hay que tomarlas con pinzas y con un poco más de calma. Así es. Este furor, esta cosa tan repentina, esto. Pero es cierto que es la primera vez que tenemos una defensa, la que expresó el mismo congresista ayer, bastante débil, ¿no? No soy el dueño yo, sino mi madre. Eso ha podido chocar a algunos. Sí, podría chocar a algunos. Una persona de 80 años, como tiene la señora, ¿no? Ahora, ¿qué razones hay para que él haya hecho eso? Pueden haber muchas respuestas. No quería que el tema esté en manos de repente de la esposa, problemas de carácter interno, de los hijos, más confía en la mamá. Pero está presumiendo usted que él es el que ha tirado los hilos tras la firma de la mamá. En ese caso, cuando dice para marginar a alguien y meter a la mamá, ¿está presumiendo usted? Él constituye la empresa que era en el año 90 y pico, o sea, hace muchos años. Hace muchos años. Por eso debe haber una serie de explicaciones ahí que hay que dar la oportunidad con el parlamentario. Porque, ¿qué pasa? Yo defiendo mucho la imagen del Congreso. Entonces, ser de una manera tan... Actuar de una manera tan rápida, juzgando, sentenciando, creo que la señora le hace daño a la clase política, le hace daño al Parlamento, le hace daño al congresista, le hace daño a todos. Y creo que tenemos que tener un tiempo prudente de reflexión, de enfriamiento. Creo que las peores decisiones se toman cuando hay impulsividad y calentura. Tenemos que hacer que el plato esté frío para poderlo comer y de una manera más adecuada. Por otra parte, recordemos que él pidió ser separado de su propia bancada. Y la bancada hizo algo más que eso. Ya no separarlo provisionalmente, sino expulsarlo. Pero el pedido vino de él, ¿no? Su bancada fue muy eficiente. Demasiado eficiente. Demasiado eficiente. Viendo la cosa de este punto de vista del famoso debido proceso que palabrita que usamos mañana, tarde y noche. Sí es. Porque no nos gusta, parece, aplicar. Claro, porque los parlamentarios tienen un discurso sobre ese tema y siempre dicen, hay que respetar el debido proceso. Pero cuando pasa algo al interés de su bancada, al parecer, no lo aplica, ¿no? Yo pido que se me respete a mí, pero cuando yo lo respeto es del otro. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo ves el caso? Mira, yo veo el caso ya, al margen de los temas privados, porque esos temas no nos interesan. La vida privada de cada quien es su vida privada. Aquí hay que enfocar el tema por el uso del gasto público. Hasta hace algunos años, el Parlamento publicaba las resoluciones de viaje. Tanto de los parlamentarios como de los funcionarios. Esto hoy no sucede. Entonces, quizás nos estaríamos evitando un gran debate si es que se hubiera continuado con la política de transparentar las resoluciones, los motivos, los días, la cantidad de viáticos que se otorgan a los parlamentarios y a los funcionarios cuando van acompañando a los congresistas a la extranjera. Suena muy razonable. ¿Por qué no se publica ahora eso? No lo sé. Hace ya algunos años... ¿Desde cuándo? Todo esto se realizaba en la década de los 90. A partir del año 2002, me parece, 2003, ya no se publican las resoluciones. ¿Dos mil cuántos? ¿Dos mil dos tres? Dos o tres. Así es. Ya es una buena cantidad de años. Ya veo que en este caso Víctor Issa está pidiendo al oficial mayor que se publiquen los documentos relativos a sus viajes para, según él, poner en evidencia varias cosas. Uno, que no lo hizo cuando era presidente del Congreso, sino después, en estos últimos meses, él fue presidente ya hace más de un año. Y dos, que no ha habido gasto público en eso, sino que son desplazamientos financiados por él. ¿Por eso? Y eso podremos saberlo rápidamente. Rápidamente. Si le está pidiendo el oficial mayor, mañana mismo podremos tener los documentos. El oficial mayor puede disponer la publicación... Si se hubiese publicado eso, no habría... Si estuviese manteniéndose la publicación de las resoluciones de viaje, los viáticos, los días, ¿cuál es el motivo del viaje? Y además, la publicación del resultado del viaje, que se mantuvo un informe, pues tenemos evitado estas cosas, porque lo que se critica aquí y lo que genera todo esto es la especulación. Entonces, la especulación se acaba cuando la información está publicada. Eso es lo que me parece que el Congreso debe hacer, mantener esa buena práctica que se ha interrumpido, ¿no? Aló, buenas noches. Su nombre... Buenas noches, de RPPL. Álvanme, ya sabe... ¿Quién se llama yo? ¿Quién se llama? César. César, desde Chiclayo. Buenas noches, adelante. Gracias, don Bernal. Esto... Era una consulta para el señor Sebastián. Sebastián. Esto... Ya la... 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 Disculpe que me estoy grabando acá, porque estoy un poco en este parque que no me diga más. La agrupación política expulcó al señor... Al señor, este... Primo... El... 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 Las Pérez. ¿Y qué pasa si la comisión de ética lo expime de culto? Sí. Una buena pregunta. ¿Qué puede ser? Una buena pregunta. Es muy posible. ¿Qué puede ser? Ahí tendrá que la... La... El grupo parlamentario tendrá pues que asumir que se apresuró en su decisión. Y no sé si el parlamentario luego de esto querrá volver a las filas de Fuerza Popular. Difícil, ¿no? Difícil. Pero de repente hay un gran abrazo de reconciliación. Ah, hermanos. Yo creo que lo... Yo creo que a todos nos gusta que la gente se reconcilie, que se quiera que se hagan. Es un novelón. Ahí me gusta ver el mundo en positivo. Hay que atender la llamada, pero esto, Mario, antes, esto era porque José Sebasco nos estaba contando el momento en el que se dejaron de publicar las resoluciones de viajes y con el viático, con el proyecto, que salía en forma muy detallada, ¿no? Luego también se dejaron de publicar los gastos de las oficinas de los congresistas, ¿no? En fin, ha habido una especie de, digamos, retroceso. De discreción, para llamarlo de alguna manera. De alguna manera muy elegante, ¿no? Eso está seguro que se hizo bajo el mandato del presidente Toledo. Sí, fue... Si mal no recuerdo, todas estas cosas vinieron ya con la presidencia del doctor Carlos Ferrero como presidente del Congreso, me parece. Como presidente del Congreso. Esa es edición del Congreso. Edición del Congreso, no del presidente. No, no digo, pero bajo la presidencia, bajo la mayoría, digamos, de Perú posible. Claro, en la época del doctor Ferrero empezaron a haber una especie de, digamos, de discrecionalidades en cómo presentar la información, ¿no? Inclusive el tema de los famosos gastos operativos. Antiguamente el parlamentario estaba obligado a presentar facturas hasta el 70% y si no entregaba las facturas no se le daba nuevamente el fondo. Hoy ya eso desapareció. El gasto de operativo se convirtió en gasto de representación de libre disponibilidad y el parlamentario solo paga su impuesto. Ah, vamos a tener la siguiente llamada. Gracias, José, por esta aclaración que es importante, ¿no? Discusión de fondo. No, claro. Ya estamos medio faranduleros en la política. Estamos al borde ya del escándalo, ¿no? Si fulano me engano. Entonces no tenemos una discusión de carácter de fondo que nos permita diseñar para el futuro nuevos mecanismos de elección, nuevos mecanismos para que el parlamentario o el político cuente con pergaminos éticos y académicos para poder servir mejor al país. Establecer mejores políticas de transparencia. Gracias, usted muy amable, doctor José Chevasco. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Fernando. Gracias, José María.